Priuli en Resident Evil Un virus se esparceó por todo el mundo convirtiendo a los seres humanos en zombies Mila Jovovich y sus amigos estaban en un barco y creyeron que estaban salvados Pues no, mi cielo, porque los malvados de Umbrella los encontraron ¿Cómo se resolverá esto? Lo veremos a continuación Por eso hoy, entre los resumos y lo más, la saga de Resident Evil, parte 3, 3 y final La película empieza con los de Umbrella atacando al barco y matando a todos Pero te muestran la escena al revés, de atrás para adelante Después aparece Mila haciendo un resumen de las últimas películas Y después vuelven a pasear la escena del barco, pero al derecho Y así nos robaron 10 minutos de película Después de eso, bomba Mila se despierta y está en una casa con una hija sorda Y con su marido, que es el mismísimo Carlos Pareciera que lo anterior fue todo un sueño Y eso explicaría todas las incoherencias de las películas pasadas Pero no hay tiempo para pensar eso, porque al toque ¿Qué susto me dio? Mila se escapa por el barrio en un homenaje de parodia guafano Al amanecer de los muertos del 2004 Ahí se encuentra con Michelle Rodríguez, que no está muerta Todo lo contrario, está viva Pero igual Mila sigue corriendo sola con la hija hasta que muere Y ahí nos enteramos que no era un sueño Era una simulación Y esa Mila no era Mila, sino que era un clon de Mila La verdadera Mila está secuestrada en las instalaciones de Umbrella Y yo supongo que acá los productores se sentaron y dijeron Che, todas las películas anteriores fueron muy incoherentes ¿Cómo solucionamos esto? Contratemos mejores guionistas, propuso uno No, tengo una mejor idea, propuso otro Ambientemos toda la trama en un simulacro Así todas las incoherencias quedan justificadas Y pim pam pum, asunto arreglado Bien hecho La cosa es que Jill la tiene encerrada y a Mila para que muera Pero en vez de matarla ¿Qué sería lo más lógico? Le hace pasar por desafíos para que muera Y Weskler, que la última vez que lo vimos Estaba en un avión que explotó Y que estaba en contra de Mila Ahora está en otro lado Y se comunica con Mila e intenta ayudarla Para eso mandó esta pida que se llama Ada Para ayudarla y a este grupo comando Integrado por un par de personas que se van a morir eventualmente Y los únicos que valen la pena mencionar Son este que se llama León Y el mismísimo Luther Que la última vez que lo vimos Estaba en una de las alcantarillas de la cárcel en Los Ángeles Y ahora está acá ¿Cómo? No sé Y tampoco sé por qué pasó de ser un actor de Hollywood A un guerrillero militar No sé nada Ah, y Mila también se encuentra con la hija Que en realidad no es la hija Es un clon de la hija Pero ella cree que es su mamá Y Mila la adopta Y supongo que tiene culpa De haber abandonado la borrega de la película 2 Que nunca más apareció Ah, y de Claire y Michael Schofield Ni no, ni noticias No les quiero dedicar mucho tiempo a esta película Porque lo bueno, lo bueno viene después En la siguiente Acá solo vale la pena mencionar Que aparecen los super zombies con el hacha martillo Unos zombies soviéticos Clones de personajes que habían muerto Zombies en moto Y zombies con motosierras Al final Jill, Ada, León y Mila Terminan en la Casa Blanca Donde está el mismísimo Weskler Que le devuelve los poderes a Mila Y le dice que tiene que liderar la revolución Para salvar al mundo En el capítulo final de esta apasionante historia Entonces la cosa sigue Y termina para siempre En Resident Evil 6 Capítulo final Y acá me quiero poner En el lugar de los fanáticos de esta saga Que debe haberlos Fanáticos reales Que en el 2012 Vieron la película anterior Y se quedaron super ilusionados Con esta batalla super final Esperaron 4 largos años 4 años Hasta que en el 2016 Salió esta película Me pongo en su lugar Y me los imagino yendo al cine Deseosos de ver la super batalla final Que les prometieron Me pongo en su lugar Pero no me quiero ni imaginar La decepción que se llevaron Cuando vieron que la película Arranca con la pelea ya terminada O sea que toda la batalla super final Pasó fuera de cámara Y te cuentan lo que pasó en un solo diálogo Y uno podría pensar Que esta película La escribió otra persona Que no le gustó la anterior E hizo borrón y cuenta nueva No Todas Todas las películas Están escritas y dirigidas Por Paul W.S. Anderson O sea que él Deliberadamente decidió No poner la batalla Que mismo prometió Y esperen Porque aún hay más ¿Se acuerdan que en la segunda película Guionada por el mismísimo Paul Contaron que el virus Lo creó el viejo este Para que su hija No herede su enfermedad? Bueno Acá contradicen Completamente esa información Y dicen que el virus Lo creó el papá de Mila Jovovich Porque Mila Jovovich Tenía una enfermedad Que la hacía en vez que ser rápido El virus le daba la cura Pero te convertía en zombie Entonces Mormón Mató al padre de Mila Y esparció el virus A propósito Porque su plan Era hacer un apocalipsis Para empezar de nuevo Pero chabón Querías mantener intacta La infraestructura Y terminó todo hecho Verga Qué plan de mierda Pero esperen Que las contradicciones Siguen Porque de golpe Aparece una cura Para el virus Estaba ahí Siempre estuvo ahí Porque el plan Era que toda la población Se muera Mientras los altos mandos De umbrera Estaban criogenizados Cuando muera Toda la humanidad Iban a tirar la cura Para que se mueran Todos los zombies Y despertar a los altos bandos Y empezar de nuevo Entonces ¿Para qué entrenaban zombies? ¿Para qué querían El ADN de Mila? ¿Para qué buscaban la cura Si ya tenían la cura? ¿Para qué? ¿Por qué el guionista Y director de toda la saga Hizo una última película Que contradice todo su trabajo? ¿Es que hace una metáfora De su propia película? ¿El virus es esta película? ¿Y la humanidad Son todas las otras cinco películas Que son destruidas? ¿En qué cabeza cabe? Bueno Sigo con la trama Mila se despierta Después de la batalla De Washington De Jill León Ada Y la hija clonada Ni no ni noticias Y nunca más sabremos de ello Se cruza con el holograma este Que es el mismo holograma De la película 1 Pero con un diseño distinto Y le dice que ella O sea, la máquina No puede hacer nada Contra un Blen Ni contra ningún empleado De Umbrella Por eso le pide a Mila Que vaya hasta la colmena En lugar de la primera película Que ahí está la cura Y que se apure Porque quedan Cuatro mil seres humanos vivos Después de eso Es secuestrada por el mismísimo mormón Que no está muerto Todo lo contrario Está vivo Porque es claro El que murió era un clon Ese es el verdadero mormón Spoiler También es un clon El verdadero aparece después Cuestión que Mila se escapa de mormón Y termina en Raccoon City Donde se encuentra con la mismísima Claire De Michael Schofield Ni no Ni noticias Ellas dos Junto a otro grupo de supervivientes Se meten en las instalaciones de Umbrella Y ahí aparece el verdadero Y único mormón Que tiene como un programa En la cabeza Que lo ayuda a pelear Anticipando todos los movimientos Spoiler No lo va a usar Cuando sea necesario Pero aparece alguien más En la reunión Aparece la presidenta De Umbrella Que es nada más Nada menos Nada más Que la mismísima Mila Jovovich Vieja La Mila Joven Que venimos siguiendo Desde Resident Evil Era un clon Cagate de risa Mila Jovovich Vieja Le dio el ok a mormón Para que empiece el apocalipsis Pero después se arrepintió Y quiso ayudar a Mila Clon Para que salve al mundo Que la verdad Te ha hecho concha No hay mucho que salvar Y solamente quedan 4000 personas vivas Así que dejame decirte Que ganaron los malos Pero bueno Mila quiere matar a mormón De una vez por todas Y así se van a enfrentar En la batalla Super final Final Esta si es la batalla Final Mila contra mormón Todo es tan rápido Que no puedo ver Absolutamente nada Está atrás de ti Después de haber peleado tan duro Tiene una cara de tranquilidad Como si nada hubiera pasado Al final Gana Mila Jovovich Porque le pone una bomba En el bolsillo Movida arriesgada Porque en el otro bolsillo Tenía la cura La única cura Después se va para la calle Y tira la cura al piso Y los zombies mueren Al instante Es la cura más rápida del mundo Aunque No tan rápida Porque la cura Viaja con el viento Así que Hasta que viaje Estados Unidos A Australia Va a pasar mucho tiempo Y de los 4.000 sobrevivientes Solo va a quedar Mila Ah Porque además Es importante saber esto La colmena explotó Y murieron Todos los altos mandos De Umbrella Así que Lo más probable Es que queden Más o menos 10 o 15 humanos vivos Lo que significa La extinción De la raza humana Así que Ganaron los malos Pasó exactamente Lo que quería Mormón Matar a la humanidad 6 películas Al Perro De todas formas Mila Jovovich Está contenta Y eso es lo que importa Y así Termina esta saga Probablemente Una de las peores Y más incoherentes Sagas De la historia Del cine Y eso se merece Un aplauso Esto fue la saga De Resident Evil Resumida Así nomás Pegale una compartida Este video Una suscribida Al canal Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pegale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches No te vayas